Hola a todos y a todos, mi nombre es Gabriel Marín y hoy día les voy a hablar acerca de amplitudes de electrodinámica cuántica escalar en la esfera celestial. Este es un trabajo en colaboración con Hernán González, Antonio Oses y Francisco Rojas. Bueno, entonces un pequeño resumen de lo que les voy a hablar durante esta presentación. Primero vamos a ver un repaso bien rápido de lo que son las teorías cuánticas de campo, que desde ahora en adelante me voy a referir a estas como QFT, por su sigla en inglés. Posterior voy a presentar los objetivos de estudio, para esto tengo que introducir la esfera celestial en dos dimensiones y una CFT en dos dimensiones que sus siglas significan teorías de campos conformes. Luego voy a mostrar el proceso de scattering que estudié, que fue en particular scattering de Möller. Voy a presentar también los resultados que obtuve de éste y para finalizar las conclusiones y el trabajo futuro. Bueno, entonces un pequeño resumen de QFT, o de lo que vamos a usar en QFT. De esta teoría nosotros estamos interesados en una cantidad de llamadas amplitudes de scattering, denotadas por esta letra A, las cuales tienen esta siguiente forma matemática de ecuación número 1. Esta amplitud básicamente se obtiene a partir de una serie perturbativa en la constante de acoplamiento, donde esta constante aparece naturalmente al realizar una descomposición en lagrangiano en el lagrangiano libre, más un lagrangiano de interacciones, donde esta última constante está asociada a parte del lagrangiano que contiene la interacción. Bueno, existen diversas formas de cómo calcular esta amplitud de scattering. Las más conocidas y las que vamos a utilizar son los diagramas de Feynman, ahí en el orden más bajo, o que se llama el tri-level, o el nivel de árbol. Y un poquito de contexto de cómo se obtiene más formalmente esta amplitud es con la fórmula de reducción LSZ, lo cual para una función de cuatro puntos, tiene la siguiente forma de la ecuación número 3, donde básicamente son cuatro integrales que conocemos su forma explícita, y esta función de correlación de cuatro puntos, en nuestro caso, que sería la incógnita en este caso. Entonces, si nosotros queremos determinar por completo una amplitud, necesitamos conocer la forma de esta función de correlación de cuatro puntos. Bueno, ahora los objetivos de estudio. Específicamente, nosotros queremos estudiar la relación entre amplitudes de scattering de cube de escalar, para partículas sin masas, y una CFT en dos dimensiones, desde un punto de vista holográfico, donde esta idea holográfica fue desarrollada en la mitad de la década de los 90, por Tufti-Saskin, y básicamente lo que nos quiere decir esta forma de pensar, es que una teoría que vive en el volumen, puede ser estudiada a partir de una teoría que vive en una dimensión menos, en la superficie de este volumen. En nuestro caso, gráficamente, tendríamos, puede escalar aquí en el centro, y una CFT en dos dimensiones, en el borde. En este caso, esta CFT será la esfera celestial en dos dimensiones, donde esto está relacionada con, puede escalar, mediante estos estados asintóticos marcados por morado. Bueno, ahora hablemos un poquito de qué es esta esfera celestial en dos dimensiones. Primero partimos diciendo por qué es dos dimensiones. Bueno, aquí tenemos que recordar de que la partícula sin masa satisface en una cierta relación del cuadrimomentum, que es P mu P mu igual cero, lo cual nos dice que es un vector nulo. A partir de esto, podemos obtener una parametrización posible, que es la ecuación número cuatro. De aquí podemos ver de que este parámetro omega es completamente arbitrario, no aporta información, por lo tanto, podemos eliminarlo después. De hecho, es lo que se hará. Por lo tanto, nosotros decimos que esta descripción del cuadrimomentum es bidimensional y solo dependen de estos parámetros teta y phi. En nuestro caso, sería la posición en esta esfera. Bueno, y ahora, ¿qué es esta esfera exactamente? Se le dice que es la esfera que contiene todas las direcciones en el cual un observador en r igual cero, o en el origen, puede observar. Bueno, ¿y por qué nosotros estamos interesados en esta esfera? Esto es debido a que la asimetría de Lorentz, el cual es uno de los pilares fundamentales de QFT, se mapea a transformaciones conformes en esta esfera. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que en el bulk o en el interior, nuestro cuadrimomentum transforma acorde al grupo SO3,1, que es el grupo de Lorentz, y este tipo de transformaciones se mapea a transformaciones de SL2C, los cuales tienen esta forma de acá, en el borde, que en nuestro caso sería la esfera celestial en dos dimensiones. Bueno, ahora hablemos de una CFT en dos dimensiones. Primero, ¿por qué estamos diciendo que es una CFT? Por definición, es una teoría que es invariante bajo transformaciones conformes. ¿Cómo son estas transformaciones conformes? Son del tipo de ecuación número 5, lo cual básicamente nos dice de que son transformaciones tal que nuestra noción de ángulo localmente permanece sin variante. Bueno, a partir de CFT nosotros podemos calcular cómo son las funciones de correlación. En este caso particular puse para n puntos, la cual tiene la forma de la ecuación número 6, donde podemos ver que básicamente es una especie de Jacobiano, que se tiene que multiplicar elevado a una cierta constante. Bueno, ahora voy a hablar del proceso scattering que estuve estudiando, que es el scattering de Möller, que es electrón-electrón yendo hacia electrón-electrón. Básicamente se aniquilan dos electrones y genera un fotón, y este fotón se descompone en dos electrones. En términos de diagramas de Feynman, nosotros sabemos cómo calcularlos, y tiene solamente dos contribuciones, el canal T y el canal U. Esto tiene sus nombres debido a las variables de Mandestam, por eso el T y el U. Y podemos ver que solamente esta amplitud nos depende del momentum. Por lo tanto, si nosotros queremos relacionar estas amplitudes de acá con la fera celestial, primero tenemos que parametrizar el cuadro y momentum de una forma conveniente. Y eso fue lo primero que se tiene que hacer, es parametrizar este cuadro y momentum, de forma conveniente para que se pueda ver en la fera celestial, y también de forma conveniente para que podamos eliminar la redundancia en el omega de una forma fácil. Y eso fue el siguiente paso, fue básicamente calcular la amplitud, que es eliminar esta redundancia en el parámetro de omega, y esto se hace mediante la transformada de Möller, que está aquí en la ecuación número 8. Bueno, ¿y qué obtuvimos como resultado? Obtuvimos de que esta amplitud puede ser expresada como una función de cuatro puntos, una función de correlación de cuatro puntos de una CFT en dos dimensiones, las cuales en general tienen la forma de la ecuación número 9, y en este caso es válida esto con un FR en particular, que se muestra en la ecuación número 10. Bueno, ahora voy a repetir lo que acabo de decir como resultado, pero en forma de dibujo porque se entiende mucho mejor. Entonces básicamente partimos de que puede escalar aquí en el centro, de un proceso de scattering en particular, este lo pasamos a la esfera celestial, de ahí realizamos una proyección exterior gráfica en esta paramilización del P, para pasarlo al plano complejo, y de este plano nosotros lo pudimos relacionar efectivamente con una CFT en dos dimensiones. Por lo tanto, como conclusión, podemos caracterizar efectivamente de manera holográfica el scattering de Möller. Otro scattering interesante a estudiar también es el scattering de Bava, el cual en vez de electrón-electrón y en electrón-electrón, es positrón-electrón, tiende hacia positrón-electrón, el cual también se puede estudiar holográficamente, pero con un FDR un poco distinto, lo único que cambia es este término de acá. Y otro proceso de scattering aún más interesante, y que es el trabajo futuro, es estudiar la aniquilación de electrón-positrón, la cual básicamente lo único nuevo que hay acá es que agrega un nuevo tipo de dinámica, que es la dinámica del fotón. Y bueno, para esto, en términos de diagramas de Feynman, lo único que agrega es un nuevo tipo de vértice, el cual se le denomina el vértice de gaviota. Este nombre es por su parecido con las alas de una gaviota, desde un cierto punto de vista, donde podemos ver que en la amplitud de aquí aparece un nuevo término, estos épsilón, los cuales son las polarizaciones del fotón. Entonces, para poder entender bien esto y poder pasarlo bien a la esfera celestial, primero necesitamos estudiar el formalismo de Spinolelicity, que fue lo que concluimos hace una semana atrás, bien poquito. Así que lo único que nos falta hacer ahora es aplicar este conocimiento para calcular este scattering. Muchas gracias por su atención. Gracias, Gabriel. ¿Hay alguna pregunta? Sí, eso. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta de un participante? No, yo tengo unas. Entonces, quiero recordar un poco la conversación que tuvimos durante el semestre, a ver si he ido entendiendo bien, porque... Entonces, este es un formalismo nuevo que permite hacer de manera mucho más simplificada cosas que a día de los diagramas de Feynman es bastante más complejo, ¿no? Sí, sí. En cierto principio nos dimos cuenta de eso. Bueno, si uno ve, por ejemplo, este F, para dos procesos de scattering distintos eran muy parecidos, solo cambiaban este pequeño término de acá. Así que, sí. Ya. ¿Y hay algún proceso de estos de scattering que sea un problema abierto desde el punto de vista de las técnicas tradicionales, como los diagramas de Feynman, que ustedes esperan poder resolver con esta nueva técnica? Ajá. En términos de diagramas de Feynman, o sea, no tengo tan bien entendido eso, pero creo que no hay ninguno, al menos en Cue de Escalar, que esté abierto. Creo que hay, por ejemplo, en otras teorías, como Jan Mills, que básicamente considera todas las otras interacciones, creo que ahí sí hay problemas abiertos en términos de estos diagramas. Pero en Cue de Escalar, no. Pero, bueno, sí, este es el proceso en los diagramas de Feynman, ¿no? Y respecto a la última presentación que hiciste, este resultado de scattering de babas es nuevo también, ¿no? Sí, también. Ya. Ya, yo no tengo más preguntas, no sé si hay alguien más que tiene preguntas. Yo tengo una pequeña consulta, ¿cómo sería lo que podría salir de la aniquilación? ¿De lo que podría salir acá? Sí. De lo que había intentado, creo que, o sea, de lo que recuerdo que intenté el otro día, era que dos de estos scatter, dos de estos procesos, o sea, dos de estos diagramas de Feynman, que eran bien parecidos a estos, daban cero. Eso sí, no estoy 100% seguro de que debieran dar cero. Creo que eso está un poquito incorrecto, o al menos, bueno, no sé, pero tengo que revisar esto, pero de lo que espero es de que de acá salga como todo, salga como un término bien parecido a este F, como que la contribución del F venga de este diagrama, o al menos eso es lo que espero. Gracias. De nada. Gracias, Gabriel, por la presentación y las preguntas. Si no hay nadie más que quiera hacer otra pregunta, pasemos entonces a la siguiente persona, alumno, que es...